Oye, que se roque, que se metralletas y paras y, oye, pues, no sé, hay un poco de confusión. Estás ahí y realmente sabes lo que ha ocurrido, pero estás como si no lo ves tan grave como... hasta que empiezas a... van pasando las horas y te das cuenta de la gravedad del hecho, ¿no? Si de alguna manera las ONGs no trabajásemos en los sitios donde hay riesgo, no habría cooperación. Normalmente donde hay cooperación hay miseria y subdesarrollo, y la miseria y el subdesarrollo llevan normalmente a la violencia. La gracia de la caravana es que precisamente salen de Barcelona y van de puerta a puerta y se entregan al destino. No es un turismo solitario. Bueno, que quieran hacer turismo trabajando todo el año y empleando todas sus horas libres y sus vacaciones y tal y cual, empleándolas para esto, bueno, que tenemos las puertas abiertas. Pero que sepa que va a trabajar, que esto no es fácil. Por lo visto, bien, que los han tratado bastante bien. La estancia, a ver, con la precariedad que hay en esos sitios, estamos acostumbrados a otras formas. Pues bebían y comían un poco lo mismo que los de aquellos, que no es que tuvieran ningún trato especial. Se enterraron de que España fue campeón del mundo e incluso de algún éxito del Barça y alguna cosa de estas. Se ve que hay algunas noticias así puntuales y tal las recibían. No tenemos ni idea, ni si se ha pedido, ni si se ha pagado, ni lo vamos a preguntar, ni nos importa. El verlos fue impactante. Bueno, una gran alegría. De entrada, un cierto shock de ver cómo físicamente estaban. Pero luego, de alguna manera, cuando a partir del fin de su discurso improvisado, sin papeles, desde el corazón, los vimos muy enteros y muy bien. Y entonces esto nos da unas muy buenas vibraciones. Por el tiempo que han llevado, pensábamos que iban a venir de otra manera, pero yo los encontré muy bien. Incluso alguno, como Roque y tal, se permite hacer alguna broma y tal. Continúa, lo pasa que en un formato diferente. Lo haremos en dos tramos. Uno marítimo, o sea, llevando los camiones por barco hasta Senegal y Gambia, y otra por carretera Marruecos. Pero en todo caso, lo que sí que haremos será evitar el paso por Sahel y el paso por Mauritania. Tenía una botella que acaba ahí para ellos y se abrió.